Álvaro Oliveira Vélez. No, mira, aquí ya cumplió su ciclo, aquí está con el sombrerito, mírenlo, como muy especial. Ella es más orgullo, lo que domina ego, que cualquier otra cosa. Pues déjalo que actúe. Ha sido una persona que, escuche muy bien, dejando los fanatismos y dejando las cosas de política, de todas maneras al país le hizo bien en el momento que ella. ¿Qué deja otras cosas? Bueno, uno no puede juzgar ni puede decir, pero ya terminó su ciclo. Ya es lo que hace es como por mantenerse vigente y su orgullo. La señora y el señor parecen decirme que antes de la seguridad democrática no venían turistas.